En el conversatorio futuro de nuestro sector comercial, uno de los temas más hablados fue el de habitantes en condición de calle, quienes han venido afectando a este sector de la ciudad. Desde la Secretaría del Adulto Mayor e Inclusión Social, el secretario de esta dependencia habló acerca del programa de resocialización y desintoxicación que se ha venido implementando con quienes de forma voluntaria han decidido hacer parte de este. Iniciará próximamente el proceso de resocialización para las personas en condición de habitancia de calle. Estamos visitando los parches de las diferentes ciudades, al momento ya hemos realizado 21 visitas a esos parches, ubicados en el Cristo Petrolero, ubicados en el sector de la UCC, ubicados fuera del megacolegio, ubicados en el barrio Progreso, todos esos parches donde paseo de la cultura también, paseo del estudiante. Entonces, todos esos parches donde están las personas en condición de calle, estamos haciendo visitas con un equipo psicosocial, identificando a ese habitante de calle que quiera resocializarse, identificando a ese habitante de calle que quiera salir de ese proceso y en esa situación en la que está. Estamos atemando nota, atendiéndolo, brindándole la atención para que en estos días, yo aspiro a que a mediados de mes de mayo, finalizando mayo, iniciemos ese proceso. Estamos identificándolos, al momento llevamos 28 habitantes de calle identificados que quieren pertenecer al proceso. Este proceso se realiza en conjunto con la Fundación de Esparche y especialistas en el manejo de sustancias psicoactivas con el fin de que sean procesos exitosos. Una fundación de Barranca que se llama la Fundación de Esparche y a través de una IPS especialista en el manejo de sustancias psicoactivas, ellos van a poder tener su proceso de desintoxicación, van a tener su nivel educativo, van a tener su alimentación, van a tener un proceso terapéutico, van a tener un proceso psiquiátrico y psicológico, para todos ese tipo de componentes, llevarlos a cabo en un proceso a feliz término para esos habitantes de calle que están en esta condición. Asimismo, el secretario hizo el llamado a la comunidad que si conoce un caso de habitante en condición de calle que desea ser parte de este programa, se acerque a la Secretaría del Adulto Mayor, Juventud e Inclusión Social en el sector comercial para que puedan realizar la visita e iniciar con el respectivo proceso. Les agradecemos también a la comunidad que si conocen un caso habitante de calle que quiera pertenecer a este proceso, se comuniquen con nosotros a través de la Secretaría de Adulto Mayor, Juventud e Inclusión Social, donde vamos a hacer esa visita, donde vamos a hablar con ellos, donde estamos haciendo este tipo de intervenciones, a donde vamos ofreciendo este tipo de oferta. La misma comunidad nos dice, tengo a mi hijo, tengo a mi sobrino, tengo a un primo en esta condición y de manera inmediata el equipo psicosocial está atendiendo esta problemática, también estamos realizando trabajos de prevención en los colegios y en las diferentes parches, donde identificamos jóvenes cesantes, ese joven cesante que en este momento no está estudiando, que no trabaja, es un joven que posiblemente puede caer en este tema. Entonces estamos haciendo también un trabajo importante de prevención con todos los jóvenes de Barranca Bermeja, para evitar que a futuro sea una persona en condición de habitancia de calle. Luis Felipe Parra, quien hace parte de este programa, habló para Enlace Noticias acerca de su experiencia. Este es un, como le digo yo, esto es una fundación para gente que quiera rehabilitarse de la calle, gente que quiera cambiar, no obligada, gente que quiera. Hace siete meses atrás yo era un indigente de la calle, y pues aquí Juan Carlos y el hermano me recogieron. Yo estuve en unas condiciones que no soy lo mismo que yo soy ahorita, y con la primera mente de Dios, es el primero que da el sentir a todos nosotros. Y hoy en día pues ya eso que va atrás para mí, y pienso que eso es algo que hay que apoyar. Personalmente pues me siento mejor, claro, ya no es lo mismo que era antes. Este programa abordará principalmente a personas en condición de calle y que de forma voluntaria deseen realizar este cambio en sus vidas.